...ciniquitado el aprendizaje de hoy... ...nos vamos a ver, a estos alevines... ...cómo se les da su técnica, a pie de río. ...y el aprendizaje de hoy... ¡Muchas gracias! ...pa, que la lía se tira, ya va sola, ya va sola... ...ahí, alta, 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 ¿eh? No hace falta más... ¡Hasta luego, eh! A última hora de la tarde... ...Chema y César son invitados por Emilio... ...presidente de la Asociación de Pesca... ...Virgen de Peñasalvas... ...y junto con su compañero Miguel... ...ambos naturales de Cabezuela del Valle... ...les enseñarán el coto de pesca... ...que está ubicado en esta misma localidad. ...Chema y César, como expertos montadores de mosca... ...han venido a conocer este río... ...de aguas claras y bravas. Con viento y lluvia... ...la tarde se presenta... ...poco apacible... ...pero como siempre... ...las ganas de una nueva jornada de pesca... ...hacen olvidar... ...estos pequeños detalles. El primero en tomar contacto... ...y con muchas ganas... ...es César... ...que aquí vemos realizando... ...sus primeros lances. Como podemos comprobar... ...el agua castiga las piernas... ...con mucha fuerza. ...es César... 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 ...obliga a Chema a salir del agua... ...en busca de tierra cívica. César y Chema, poco conocedores de las pozas más activas... ...compiten como forasteros contra el Ardiz de Miguel... ...pescador de la zona que conoce palmo a palmo... ...cada tramo del río. Llegamos a tiempo de ver a Miguel... ...sacando una trucha autóctona y de gran tamaño. Se me han escapado otras dos, tío. Otras dos. ¿No me oíste gritar que caía una en medio para que subiera? Otras dos se me han escapado. Pues vaya pelea que me quita. ¿Está viva o no la veis? Como vemos, el arte de pesca preferido de Miguel es la cucharita. Sobre todo cuando decide, como hoy, llevarse su pesca a casa. Es que no tengo gafas, es que he perdido las gafas. Si no lo veo. La veo, pero ya... ...es que no lo veo. 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 Oye, oye. Dejamos a Miguel por un momento y nos vamos a ver como va Emilio con Chema y César. Recorriendo el río como buenamente puede, Chema toma buena nota de Emilio, que le va mostrando amablemente los rincones más activos, aunque el mayor problema de Chema en este momento es la corriente del río Jerzo. El río Jerzo Más allá por el río Chema como si fueras muy grande. Gracias. 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 Queda patente el afán luchador de esta autóctona. Lo que le hace a César muy difícil la suelta de su captura. Nuestros amigos deciden dar por terminada la jornada de hoy. Con un sentimiento de desazón, pero contentos de haber conocido las aguas del río Jerzo. Mientras Miguel, que se encuentra en otro tramo del río, aprovecha bien los minutos antes de que vengan a buscarlo. Y nos sorprende de nuevo, esta vez con una captura más pequeña. Esta es autóctona pura y es el tamaño adecuado de pesca de este río. Luego no quiere decir que salga alguna más grande, pero es preciosa. Para la cena. ¿Verdad? 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 ¿Otra? ¿Otra. ¿Verdad? 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 ¡Vaya trucha de río! ¡Vaya trucha de autóctona! ¡Madre mía! Me va a despedir, me mira que no me vuelva a traer. Esta es una común elegante. Te la voy a enseñar a la cámara. ¿Por qué no se escapa? Porque se la ha tragado entera. Se la ha tragado entera. Vaya trucha preciosa, macho. Preciosa. Pues he hecho el cupo, ¿eh? Lo que pasa es que los daré algunos a los otros. Preciosa. Hacía años que se había perdido, pues se ha repoblado otra vez. Preciosa. Tenemos la cena. Pues contentos por la jornada y el entorno donde la hemos disfrutado y además sabiendo que el río Jerte está recuperando su trucha autóctona, nos despedimos doblemente felices. Y agradeciendo, cómo no, a nuestros amigos que nos hayan invitado a disfrutar de este día en el Valle del Jerte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! No, pero ¿por qué no ha picado? Si vosotros sacáis una, que veis cómo va ahí la clave y la sacas. Luego ya esto, la clave he sacado una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres mañana, te vas a acompañar, te tienes que esperar a Julio por lo menos ya. Ya sabemos con quién tenemos que hablar. Con Emilio. No, pero que de aquí a Julio lo contéis con él, que hay que coger así. Sí, bueno, un ratillo salgo para ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!